En estos dos días, martes y miércoles, nos sumamos a lo que es la mesa de unidad sindical, de la cual formamos parte, y la mesa de unidad sindical de la regional de acá, de la cordillera, obviamente más firme que nunca en este día. Un paro bueno que el acatamiento ha sido alto, Martín, en estas horas. Sí, se sostiene lo de ayer, arriba del 80% en todas las escuelas de la región, y bueno, entendemos que esos fueron los mandatos que dieron los compañeros, 68 mandatos en la asamblea de acá de Esquel, donde, bueno, por gran mayoría, más de 56 mandatos planteaban los tres días de paro, asambleas, y después la retención de servicios, si no hubiera un pago en tiempo y forma. ¿Algún acercamiento en estas últimas horas? ¿Alguna instancia de diálogo? A ver, se van sucediendo distintas reuniones, todas públicas, obviamente, pero donde no se ofrecen soluciones, solamente se habla de diagnósticos, y los diagnósticos ya está, ya lo sabemos los diagnósticos, lo damos nosotros, lo da el gobierno, pero lo que necesitamos es una solución, así que por más que hubo reuniones o acercamientos de distintos sectores, no hay soluciones, por eso seguimos en esta situación. ¿Cómo va a continuar Martín el día jueves y viernes? Bueno, lo que es el sector docente, tiene planteado las asambleas de media jornada, donde, bueno, se van a embanderar las escuelas, se van a llevar adelante distintas discusiones, para ver cómo seguimos después de la retención de servicios, si no pagan en tiempo y forma, bueno, y esto es dinámico, ¿no? Todo el tiempo pueden ir surgiendo cosas nuevas, a medida que van saliendo las noticias desde Rawson también. Ya empieza un nuevo mes, ¿no? Hay que ver cómo viene el cronograma. Exactamente, está planificado ya, digamos, de parte del gobierno, una reunión el lunes que viene, el lunes 5, donde ellos plantean dar un cronograma de pago, avisarnos cómo va a ser la forma de pago, y bueno, estamos también atentos a eso, ¿no? Tenemos temor por lo del año pasado, el pago escalonado, algo que, bueno, revienta las economías del hogar y de todos los compañeros, y también revienta la economía de la ciudad, porque los que consumimos somos nosotros, el trabajador no la manda afuera, ni compra LEVAC, ni LEVIC, ni nada de eso, sino que consume, bueno, y eso rompe, sí, la cadena virtuosa de la economía regional y de la economía provincial también. Baja las recaudaciones, hasta el propio intendente admitía que, bueno, que cuando estas situaciones suceden se le baja la recaudación municipal, así que, bueno, eso es lo que planteamos nosotros, debemos solucionarlo para que esta provincia empiece a tomar un impulso mejor en lo económico, más allá del nefasto, digamos, situación nacional, que es la que nos tiene también sumergido en esta situación.